Hola a todos, aquí está la Maris cocinando para ustedes. Estoy preparando unos sopies, pero dije, les voy a enseñar a mis amigos cómo los estoy preparando. Y voy a preparar también un agua de sandía que me va a quedar para chuparnos los dedos. ¿Quieren ver cómo lo voy a preparar? Pues vénganse, vamos a prepararlo. Mire, aquí tengo los sopies, ya los cociné. Aquí tengo aceite donde los voy a freír, tengo unos frijolitos. Y aquí tengo sandía, azúcar y poquito hielo en esta jarra porque nos vamos a preparar un agua bien fresca. Aquí el aceite ya está bien caliente, le voy a poner los sopies a dorar. Porque ya vamos a comer ahorita. Aquí se van a ir dorando. Y mientras se doran, yo voy a preparar el agua. Aquí tengo el azúcar, la sandía bien picadita. Ahora le voy a poner aquí la sandía. La vamos a moler con poquita azúcar. Que se muela junto con la sandía. Un poquito agua. Y hay que molerlo. Listo. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Bueno, ya casi terminamos. Le pongo un poquito más de azúcar, que nos quede rica, le pongo un poquito agua y seguimos moliendo. Ahora sí, ya casi terminamos. Vamos a ponerle poquita agua. Y pruebe la de azúcar a ver cómo le quedó. Bueno, aquí nos vamos a servir. Hay que refrescarnos un ratito mientras están los sopices. Y así nos quedó. Aquí están los sopices, ya bien doraditos. Mire, ya hasta se me están quemando. Ya los voy a sacar. Bueno, ahora hay que prepararlos. Mire, todo lo que tengo aquí, mire. Aquí tengo jamón, tengo queso, tengo una salsa del molcajete, pico de gallo, la crema y una lechuguita y mi agua de sandía que no falte. Bueno, pues vamos a preparar, porque ya tenemos hambre. Bueno, me voy a preparar este más doradito. Aquí tengo ya los frijolitos, bien frititos. Bueno, aquí quedó. Su lechuguita. Al gusto, échale, échale. Vamos a ponerle el pico de gallo. Póngale aquí al gusto, óndale. Le voy a poner su jamoncito. Su quesito. Aquí le voy a poner poquita crema. Y su salsa del molcajete. Que nos quedó, pero bien picosita. Y miren. ¿Qué tal? Se le antoja, ¿verdad? Pues hay que disfrutar de estos ricos sofis. Los invito, vénganse. Aquí alcanzamos todos. Mire qué delicia. Mire qué rico. Bien rico. Bien rico. Y con el agua de sandía, más sabrosos. Qué fresca. Bueno, pues vamos a seguir comiendo. Bien sabrosos. Háganlos. Le van a gustar mucho. Si quiere ver cómo cocino los sofis. Ya tengo un video. Si quiere buscarlo. Y yo voy a seguir comiendo. Que pasen bonita tarde. Y los veo en el siguiente video. Cuídense mucho. Adiós. 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 Adiós.